Música 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 Se puso nerviosa Iba así, iba así Y voy y le digo Avisarle a la bombero Claro, porque hasta que llegue El disco no tiene para pagar Y que se distendió La pieza hizo Ah, pero algo fuera de común Si, no sabemos, va Pero, no, no se No se, los cables se han derretido Porque yo llegue No había nadie acá Llegué, mi hijo no estaba, lo empece a llamar Y vino enseguida Pero menos mas que tuvo suerte, porque por visto que vinieron rápido los bomberos Vinieron enseguida Regauchos Y aparte ha tenido suerte Si, gracias a Dios Si, vi que estaba tu hijo metiendo patas a los bomberos y todo No es tu hijo el que está ahí Si, es mi hijo, si, si, en la casa de él Bueno, pero tuvieron suerte Espero que no nos quedemos durmiendo afuera Decía yo, Dios mio Y no se, hay que ver la luz y eso No se las, no se las chapas Porque no sentía ruido, viste Arriba, en el techo sentía ruido Me parecía que había ruido en el techo Como que reventaba Y seguro, alguna madera, alguna cosa de esas Ay Dios querido, he pasado un susto tan grande Fijate que hay algo de la traba Ahí, ¿no? No, rodeo ahí, en la punta de ahí De la traba Eh, la de silla, porque la mesa tiene pata ¡Ah! Por ahí es más de silla La ponemos acá arriba Ahí está 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 A ver si se equivocó ¿Vos qué? ¿Vos qué? No, una pecera Ah, una pecera No, pero dice que estaba prendido por acá Y la... Ahí está A ver, el caló está acá Sí, el hijo cayó un enchufe ahí ¿Dónde? Acá atrás del mueble No, un poco de culo No, porque vete junto con él Porque vos lo salvaste o no? No, pobrecito ¿Vos lo salvaste, no? No, no, yo lo saqué nomás Porque... No, lo sacaste, lo salvaste Porque si hubiera estado Tardando más tiempo ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera... Asfixiado o algo por el estilo, ¿no? Pobrecino Bueno, Gino, ¿nos vemos? Ay, pobrecito, está temblando Sí Listo, gracias, eh No